Años de democracia y hablamos de política con el licenciado Bernardo Sánchez Salén. ¡Gracias por ver el video! Un político que se libere de su cardigan. Cardigan, una de las palabras más amadas por este equipo de radio. Hemos elegido las mejores palabras. Me dice que te acerces un poquito más. Las mejores palabras y cardigan está en el ranking. ¿Te gusta la prenda y te gusta la palabra? ¿Cómo estás, Verde? Hola, buen día. Sí, es un regalo. ¿El cardigan? Sí, así que me gusta. Dice, ¿viste lo que te regalan? Yo me pongo lo que me regalan. Me gusta la prenda, más me gusta el nombre. Sí. El nombre, la palabra parece hermosísima. Lo hace un poco más interesante. Me llena, me llena bastante. ¿Cómo la va? ¿Qué semanita, eh? Linda semana. ¿No empezó la campaña todavía, supuestamente? No, oficialmente no. ¿Cuándo empieza? En... Creo que en dos semanas. En dos semanas, en dos viernes. Y, pero, hay uno que... Claro. Hay uno, sobre todo, que está re de campaña y que creo que es de donde viene la columna el día de hoy. Así es, así es. Acertado. Vamos a analizar. Nosotros analizamos el impacto que tiene la semana. Cortamos la semana, vemos la agenda mediática, vemos que ha impactado. Y hubo un predominio total, marcó agenda a uno de los candidatos que hizo uso de su función institucional. Estamos hablando de Sergio Massa, que vamos a analizar el impacto de sus medidas. Y vamos a analizar los otros dos candidatos que quizás no tuvieron un impacto en agenda a nivel local o no llegaron a repercutir. Y vamos a hacer brevemente lo que estábamos hablando anteriormente. Uno de ellos es el impacto que tiene a nivel internacional. Vamos a ver si sirve para adentro positivo y negativo. Pero nuestra columna, que es, que la vamos a titular, sin signo de pregunta, más vale tarde que nunca. O quizás más vale tarde que nunca. Es una columna en donde ha tenido un impacto fuerte el candidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa. Ha salido con anuncios económicos que a mi entender resumen de manera clara y le roban parte del discurso y la propuesta a los otros dos candidatos. Porque, digo, me parece que de la misma manera que Milley supo expresar el descontento de una parte social y ser creíble en una propuesta y ganó en las PASO, me parece que el que mejor está interpretando los resultados de las PASO es Sergio Massa hasta el momento, que está en su posición del centro, tratando de ir hacia ambos lados. Pero digo, ¿qué es lo novedoso que tiene su propuesta? Primero, le ha tomado una propuesta que venía diciendo, juntos por el cambio, que era, creyendo que no lo iba a hacer, sacar el impuesto a las ganancias y lo hizo. Y por otro lado, que lo vamos a explicar, la redistribución o la disminución del IVA o la devolución del IVA, que son, en ambos casos, dos medidas que hacen a un Estado presente, pero que achican al Estado, porque el Estado se saca a sí mismo, no es que aplica un impuesto a la riqueza o un impuesto a los grandes supermercados, no, simplemente deja de percibir ingresos, se achica, como pedía la libertad avanza, inyecta en la economía direccionado, ya vamos a explicar por qué, en las personas. Entonces, de un solo golpe, de un fuerte golpe, toma parte del discurso de achicar al Estado, de lograr una mayor eficiencia, de sacar ciertos impuestos, como el de las ganancias o el IVA, y de esa manera lo deja sin discurso, porque estábamos viendo que, junto por el cambio, salía a discutir, ahora queda una medida demagoga, pero lo estaban pidiendo hace tres o cuatro días, como esper, mel, conían, y ahora lo critican. La libertad avanza, que siempre está en contra de la aplicación de los impuestos, ahora tampoco tiene mucho discurso. Digo, este fue un buen golpe, que hay que ver cómo lo toma la sociedad, y ahí es donde yo dejo la pregunta principal, que es donde debe, empecemos a ver, que es la que deben tomar el equipo de campaña, tanto de Masa, como de Bullish, como de Millet. Según cómo toma estas medidas la sociedad, es cómo se mueve el amperímetro. A ver, si estas medidas son tomadas como una medida demagógica de un gobierno que se van, o son tomadas como unas medidas acertadas y innecesarias de un gobierno que viene. Esos son los dos puntos de vista donde se para el electorado, donde se para el ciudadano va a ir moviendo. Y es cómo lo vayan ubicando en los discursos. Creo que tiene de las dos. O sea, de que es demagógica por el momento, sí lo es, pero también sostiene un pensamiento de Sergio Masa de hace diez años. Hace diez años que él se viene quejando del impuesto a la ganancia. Y de hecho, cuando era presidente de la Cámara, antes de pertenecer al espacio presidencial como ministro, él presentó, durante el año 2021, estuvo presentando los proyectos para elevar los pisos del mínimo imponible. Entonces, se sostiene su opinión y su posicionamiento al respecto. Pero es ministro hace más de un año, y todavía no había trabajado en esa eliminación. ¿Cómo responde la sociedad? Para mí, sorprendentemente, demasiado positivo. Porque me parece como que, a ver, un anuncio, una quita tan fuerte, digamos, a los fondos que iban hacia el Estado y que se podían redistribuir en lo que es coparticipación, o fondos extra coparticipables, por ejemplo, para una provincia como La Rioja, o para el pago de subsidios, o de muchas otras cosas más. Algo que afecta a una clase que es media. Y me pongo a pensar en el monotributista. O sea, al monotributista le regalas 500 pesos, que es la carga impositiva, que no se la cobran por estos seis meses, y le das la posibilidad de sacar un préstamo de 400 mil pesos a una tasa del 50% para que se desendeude. Y alguien que cobra 800 mil pesos, le vas a regalar ya, por vida, o va a pasar a cobrar 300 mil más, sin pagarle a nadie. Entonces, en ese análisis digo, ¿por qué a la clase que menos tiene no se le dio un beneficio tan grande? Tan grande. Imagínate que ahora le están dando 18 mil pesos lo que le están regalando con la devolución del IVA. Pero a las clases altas le está dando entre 300 y 500 mil pesos para que cobren de neto mucho más. Es bueno el análisis, ¿por qué? Porque es donde vemos a qué electorado también no descuida Sergio Massa. Nosotros decíamos que ahora está intentando captar un electorado del voto de Larreta, del voto de Schiaretti, del voto de una clase por ahí media alta que podía inclinarse hacia ahí y no lo ha dejado, no le ha puesto una carga de impositivas sino todo lo contrario que le ha quitado. Le ha logrado una simpatía. Sabemos que este electorado de clase media alta se mueve principalmente en base a beneficios económicos. A diferencia, aunque parezca mentira, de otros electorados. El electorado de clase media alta en los impactos económicos le mueve mucho más que quizás a una clase baja que lo mueve por ahí es más sentimental en su voto. En este análisis el único que le está dando hoy una solución concreta es esta medida, más allá de las promesas del resto. Una solución clara y alta. Se dice que se va a inyectar nuevas medidas en el monotributita que tendremos que analizar. No, bueno, el autónomo está afuerísimo de todo, pero yo iba al análisis social a mí me sorprende cómo gente que está lejísimos del impuesto a la ganancia le sorprende y le parece que está bien, digamos, está contenta por eliminar. ¿Qué tiene que...? Me pasa lo mismo con las personas que... A ver, hay una cuestión y un análisis que debería ir, lo hablé incluso con los muchachos que hacen la columna de economía. Cómo en países como Brasil no saben a cuánto está el dólar. No les interesa saber a cuánto está el dólar porque se manejan con su moneda local, les dan rendimientos en ahorros que son mucho más altos que la inflación para que no les preocupe el dólar y para que el movimiento y las transacciones se hagan en reales. En Argentina permanentemente estamos mirando el dólar, personas que no tenemos ni un dólar y que nunca hemos comprado un dólar en el banco. Entonces, voy a lo mismo, digamos. Cómo algo que nos queda tan lejos nos puede alegrar e indignar también al mismo tiempo. Yo creo que socialmente esta eliminación del impuesto a la ganancia ha sido muy positivo electoralmente para Sergio Massa aún más que algo que afecta directamente a estas personas. Cómo puede ser la devolución del IVA incluso. Yo creo que los alegró más el tema del impuesto a la ganancia que es lo que va a ser la devolución del IVA. Es un punto que eso es lo que analizamos al comienzo. Estas medidas, a mi entender, son medidas peronistas. Medidas que interviene el Estado a la clase trabajadora. Que a ver, el impuesto a la ganancia hace tiempo era una crítica de los gremios de que la ganancia, el sueldo no es ganancia. Quizás se aplicó en un momento donde el sueldo era alto para lograr una redistribución pero no lo es hoy. Hoy por hoy seguir sosteniendo un impuesto a las ganancias sobre los sueldos bajos era mucho pero no se tocaba y esa era la crítica o el sector peronista que había perdido Alberto Fernández que por no mover ciertas piezas que no traigan problemas o conservan un estatus quo no había tomado medidas con antelación como esta o medidas económicas que sean de beneficio directo. Todos sabemos que el Estado debe intervenir con obras, con acciones que permitan un desarrollo futuro pero en este caso era necesario un beneficio directo. ¿Por qué? ¿Por qué es injusto el IVA? La verdad yo soy una de las personas que siempre se lleva contra el IVA. Para mí es injusto el IVA porque el que cobra dos millones de pesos hoy en día el que le eliminaron el impuesto a la ganancia paga el mismo IVA que el que cobra ochenta mil pesos. O sea, va al supermercado y paga el IVA sobre los productos de la canasta básica paga exactamente lo mismo una persona de dos palos y una persona de ochenta lucas. Independientemente que ahora lo devuelven al que menos tiene no al que más gana. Más de setecientos mil no le hacen devolución del IVA si le hacen a menos y es directo. En su momento lo había bajado Macri en su presidente sí, pero le devolvía el IVA a los supermercados que después no se veía en el precio más bajo. No se lo quedaban. Exactamente. Ahora vuelve la persona que eso es lo bueno es directo es directo e inmediato no es inmediato ni inmediate pero vuelve en el débito. Digo, es un punto a favor otro punto a favor que era un reclamo. A ver, el IVA era uno de los más altos del mundo un IVA que se ha puesto en veintiuno por ciento bajo el ministerio en mil novecientos noventa y cinco con Cavallo con el libertario ¿no es cierto? Ha puesto un IVA bastante alto e injusto pero digo es alto Canadá tiene un siete por ciento un ocho por ciento ¿qué pasa con los países? Sí, igual es la medida como genérica ¿no? porque por ejemplo ahora sé que hay un lío justamente con la devolución del IVA porque no todos los productos tienen el mismo IVA hoy me enteré que la leche por ejemplo no tiene el veintiuno por ciento tiene el diez por ciento Claro, porque eso lo había puesto Macri Eso lo había puesto Macri que tiene diferenciados digamos los IVA Pero en ese caso como decíamos vuelve el IVA al supermercado El otro punto que nosotros veíamos era, a ver, hay países como Finlandia que te cobran un IVA por ciento del, un IVA perdón del veintisiete por ciento pero lo diferencian hasta en cuatro productos hasta en cuatro líneas hacia abajo desde vestimenta y demás este digo hay medidas que quizás han tardado en llegar hay medidas que han hay medidas que han tardado en llegar pero han llegado y hay que ver de qué manera van a impactar yo creo que también tomando parte de esto y haciendo un análisis en La Rioja la avenida de Masa La Rioja es otro hecho positivo y respaldo para La Rioja y para el norte lo veo mucha presencia territorial ¿Por qué tanto? Mucho a ver Pero somos somos el menos del uno por ciento Exacto menos del uno por ciento por eso rescato que es importante que venga porque no le significamos un cambio en la elección para nada por más que saque el ciento por ciento de los votos en La Rioja sumado a esto que no tiene una representación es como conoce ha hecho un análisis de la matriz productiva acabado y profundo es ministro de economía me dirán está bien pero también es candidato a presidente y por ahí decíamos nosotros sube la vara para los otros candidatos a presidente en La Rioja o en el norte que su discurso no es tan acabado ni direccionado me dirán pero eso no se tiene en cuenta a la hora de votar si se tiene en el voto indeciso que es alto creo que ahí donde se está trabajando fuertemente y lo ha entendido el voto que no ha ido a votar va a valorar al candidato que conozca más su suelo que se haga presente que tenga un discurso direccionado al genérico porque hay un discurso genérico que no viene bien a todo y uno direccionado en particular me parece que ahí también ha tomado la aposta Sergio Mas habría que ver cuando empiece la campaña los candidatos cómo jugarán este rol pero se ha posicionado fuerte en el norte en la Patagonia si bien ha hecho ciertos anuncios pero no lo ha hecho con la significación y fuerza del norte o La Rioja que viene después de los anuncios más importantes a decirlos acá a detallarlos y repito y hacer un análisis de la matriz productiva muy pero muy detallado de lo que es La Rioja última antes que te me vayas porque sé que estás apurado Macri por fin expresó un apoyo a Patricia Burrich o sea está bien se tomó su tiempo pero lo hizo igual no fue tan enfático en sus declaraciones eso es lo que vemos por ejemplo porque hoy hablamos de la agenda de Sergio Masa porque ha tenido muy poco impacto en la agenda en la organización de dos fuerzas de la libertad avanza y de Juntos por el Cambio lo más significativo que puede haber llegado a tener es este un apoyo tibio de Macri que sigue todavía un apoyo profundo de medios de comunicación como La Nación Mas y demás pero no mucho más que eso y un Milley que todavía sigue poniendo esas notas de color con su noviazgo y cosas menores que después también lo queríamos analizar van a ir al programa de Mirta mañana por eso sigue estando en esa publicidad en esa campaña de los 90 que la trajo Milley con todos los puntos que quizás pueda llegar a dar efecto es un poco yankee ese yo lo veo como viste la película colores primarios no que es sobre una campaña electoral a presidente desde las internas hasta el final desde John Travolta y se pone mucho en juego lo que es la imagen presidencial más que la cuestión política o sea como te puede afectar que te divorcies que seas infiel como entonces lo veo muy parecido a esa película a Milley en estos últimos días muchas notas internacionales estuvo con The Economist el diario británico ahora estuvo con Fox no con el ex periodista de Fox se me fue el nombre estábamos hablando fuera de aire recién Tucker Carlson que es el periodista que fue echado de Fox por haber mentido básicamente que era un fraude contra Donald Trump muchos podcast en Europa hablan de Javier Milley está puesto en otro lugar por lo menos estos últimos días antes de empezar la campaña la mirada de Javier Milley así es lo vemos y vemos que en ese sentido seguimos observando que hay dos candidatos con más fuerza yo los sigo asentando lo veo a Milley y a Sergio Massa la veo a Ana Patricia Bullish que todavía no termina desde pegar ni de salir me parece sigo sosteniendo que esta carrera se está definiendo por estos dos candidatos pero bueno esta semana ha tenido esta preponderancia ha salido primero ha salido al territorio Sergio Massa ha hablado ha dado beneficios direccionarios creo que una vez más ha avanzado un poco Milley como lo has dicho sigue entrando en su campaña sigue fuerte en su campaña veo que viene bien una campaña diferente o particular y los otros candidatos todavía no los terminamos de observar o de ver después iremos viendo cómo la semana cómo ha terminado de caer pero estas medidas que han tomado el gobierno nacional que en principio coincido y coincidimos han sido bastante bien aceptadas tomadas con un dinero que vamos a ver cuando se le haga efectivo a las personas y se puso a los gremios de su lado se puso a los camioneros y a bancarios de su lado y que yo creo que eso era lo más importante como lo pensaron ellos yo creo que la respuesta social que no hay enojo para empezar no hay enojo con esta socialmente no hay enojo y después todo lo contrario la aprobación que hay generalizada no sé si se la esperaban tanto exacto pero yo digo un buen golpe un golpe peronista bien marcado se ha dado esta semana bueno veremos como sigue la semana que viene la analizaremos veremos los impactos que han tenido acá en la economía y en la rio que veremos como se preparan para el inicio de campaña que ya falta muy poco gracias muchas gracias pausa ya venimos